Hoy y cada día seguiremos firmes pidiendo justicia por vos, solo así podrás y podremos descansar en paz. Justicia por Santiago. Gracias por apoyarnos y acompañarnos todos los días en estos tres meses. Gracias de corazón. No vamos a abandonar y vamos a pedir justicia todos los días, todos los días, hasta que sepamos la verdad. Muchas gracias. Tienen temor que la causa finalmente empiece poco a poco a desaparecer de la escena mediática y política. Es que no tendría que ser, o sea, si fuera mediático no me preocuparía, no quiero que desaparezca de la parte judicial. Vos dijiste que estaban esperando los resultados para poder hablar de eso. Sí, en realidad tenemos que esperar, o sea, no puedo hacer conclusiones de algo que no tenemos los resultados. Y dijiste no cuenten conmigo para separar a la sociedad. Sí, porque en realidad a nosotros nos están atacando permanentemente. Nos atacaron funcionarios del gobierno. Y nosotros, yo lo que quiero es saber la verdad, o sea, no me voy a poner a retrucarle a cada uno lo que dice. O sea, ya está, o sea, yo no puedo gastar energía en pelearme con ministros, políticos. O sea, la verdad que no me interesa. O sea, tengo cosas más importantes que ponerme a discutir con ellos. Y dijiste también que no podían hacer el duelo como corresponde. ¿Están esperando la entrega del cuerpo? Sí, hay que esperar eso. O sea, está el cuerpo. Lo que pasa es que hasta que no estén los resultados, no queremos llevarlo, que algo no esté como corresponde, y volver a sacarlo y hacer otro peritaje. Queremos estar seguros antes de entregárselo a mis padres y que puedan darle una sepultura como corresponde. ¿Cuánto piensan que van a tener los resultados definitivos, que se va a poder llegar a aclarar de otra manera, y si confiás en este trabajo que se está haciendo en este momento? Hay uno que es el que más tarda, que son aproximadamente tres semanas, como para tener un margen ahí holgado. Y esperamos en que esté todo bien. O sea, que todo lo que se hizo, digamos que se aclare y se sepa la verdad. Ya está. Ya pasaron las elecciones. Ya toda la paranoia de un lado y del otro sobre lo que podía provocar el caso Maldonado en las elecciones ya pasó. El gobierno puede respirar tranquilo, ganó las elecciones, incluso por un margen superior al que esperaba. Algunos de nosotros decíamos que no iba a haber casi repercusión del caso Maldonado en los comicios, que por más que se hubiera comprobado la peor de las hipótesis contra el gobierno, esto no iba a cambiar el voto porque el voto pasaba por otro lado, por la esperanza de que algunas cosas vayan a cambiar, por la situación económica, qué sé yo, por otros lados. Entonces, si ya las elecciones pasaron, si ya está, si ya toda esa locura terminó, ¿por qué no se sabe la verdad de lo que pasó con Santiago Maldonado? ¿Es justificable tanta demora en una autopsia? ¿Por qué no hay resultados preliminares? Porque de lo que se sepa en esa autopsia, de esos resultados preliminares que están guardados bajo siete llaves y que se podrían conocer algunos ya, depende nada menos que la verdad. La sociedad, dos meses después, casi tres meses después de la muerte de Santiago Maldonado, de su desaparición, dos semanas después de que haya sido encontrado su cadáver, la sociedad merece saber qué pasó. Porque si en los discursos de los gobernantes y de la oposición y todos coinciden, imponen cara de próceres para hablar de la calidad institucional, bueno, parte de la calidad institucional tiene que ver con la verdad pública, tiene que haber una verdad sobre el caso Maldonado, o por lo menos una verdad basal, una verdad para empezar a discutir, después se discutirá hasta dónde llega la responsabilidad de la gendarmería, no, pero tiene que haber una verdad núcleo, primera, para saber qué pasó con Santiago Maldonado. Fíjense que dos semanas después de que se encontró su cuerpo, todavía no sabemos si se ahogó, lo elemental, solo sabemos porque lo dijo el juez y porque ya había trascendido antes de que arrancara la autopsia, que no presentaba heridas de bala, su cuerpo, que no presentaba a la vista grandes golpes, pero no se sabe si se ahogó. Entonces, esto es lo fundamental. ¿Por qué es importante saber si Maldonado murió ahogado? Porque a partir de ahí se bifurcan las cuestiones. Esto que yo les estoy diciendo, aunque duela, aunque todos los que pensamos seriamente que la gendarmería tenía mucho que ver en la desaparición forzada de Maldonado, aunque hayamos estado equivocados, bueno, que se sepa la verdad de una buena vez. ¿Por qué les digo que la cuestión de si se ahogó o no se ahogó Maldonado es una bifurcación hacia un lado o hacia el otro? Porque si se ahogó ahí, en ese lugar, esto de alguna manera desliga la gendarmería de la responsabilidad del peor de los delitos, que era la desaparición forzada de personas. Y porque trae otra cuestión mucho más inquietante, que es si los mapuches todo el tiempo dijeron la verdad. Pero si no se ahogó ahí, o sea, si Maldonado no se ahogó ahí, o si estaba ahogándose y la gendarmería se lo llevó y se les murió de frío en otro lado y después no supieron qué carajo hacer con el cadáver y lo tuvieron en algún lugar escondido hasta ver qué se les ocurría y lo tiraron río arriba para que viniera bajando y cuando aumentó el caudal del río Chubut, devolvió el cuerpo a la superficie, bueno, también que se sepa, porque dos semanas después de la aparición de un cadáver, del caso que más nos ha conmovido a todos en estos últimos años, no es posible que no se sepa una verdad primera, fundamental, que es esta. ¿Se ahogó o no se ahogó Santiago Maldonado? ¿Se ahogó y lo movieron? ¿Se ahogó y el cuerpo está conservado por ese motivo? La cuestión de si Maldonado se ahogó en ese lugar es fundamental. Y atención con esto, porque ahí empezó también, hay como una guerra de rumores y de datos falsos y de datos que se dan por precisos un día y al otro día caen. Lo mismo que pasó a lo largo de todo el periodo donde Santiago Maldonado estaba desaparecido, se está reproduciendo ahora con cuestiones muy puntuales. Una es la del pozo. Circuló la versión de que algunos miembros de la prefectura que habían estado en el rastrillaje con el cual terminan encontrando el cuerpo de Santiago Maldonado, decían que ahí había un pozo. ¿Hay un pozo o no ahí? Si hay un pozo, efectivamente, Maldonado pudo haberse ahogado ahí. Si no hay un pozo, como dicen otras versiones, Maldonado no se pudo haber ahogado ahí. ¿El estado del cuerpo es compatible con haber estado ahí todo el tiempo o es compatible con que lo movieron y lo tuvieron en el otro lado? El hecho de que estuvieran las huellas digitales, todavía se pudiera peritar las huellas digitales. ¿Es compatible con tantos meses bajo el agua o estuvo en otro lado? Estas son las cuestiones fundamentales. Pero la primera es saber si se ahogó y si siempre estuvo ahí. Yo sé que a muchos de los que están convencidos por un acto de fe que Santiago Maldonado, o por un acto de sospecha lógica de que a Santiago Maldonado se lo llevó la gendarmería, puede que los resultados de la autopsia nos revelen otra cosa. Pero primero vean el abanico de versiones que se desprende de lo que pasó con Santiago Maldonado y que de una manera increíble, todavía dos semanas después de la aparición de su cuerpo, todavía no tenemos respuesta. Que aparezca Santiago lo antes posible. Santiago, te quiero ver. Estoy orgulloso de vos. Te voy a pelear hasta el final. No me importa un carajo lo que me pase. Quiero a Santiago comida. Pudimos mirar el cuerpo. Lo que reconocimos fueron los tatuajes de Santiago. Así que estamos convencidos de que es Santiago. Ahora, la pregunta es que hay un 20% de posibilidades es que este chico esté en Chile con el ritmo. Hoy se elegía un diputado, no la sentencia del autor material del homicidio de Cambiemos. No la sentencia del autor material del homicidio de Cambiemos. Tengo entendido que avanzaron hasta cerca del río. ¿Le comentaron si vieron que detuvieron a alguien? No, no detuvieron a nadie. Nosotros veníamos corriendo, los gendarmes nos seguían corriendo y nos iban de ahí arriba. Como ya estamos en altura, nos seguían tiroteando. Y después que le rompen la cabeza al homilico, ahí ya fuimos en el terreno y le dimos un cortazo para que tenga. Y ahí cruzaron a Nado el río Chubut. Logro ver que habían tres efectivos de gendarmería que estaban golpeando un golpe. Negro, con una campera celeste. Lo que se sabe, y lo contó el juez Gérald ayer al terminar la autopsia, y fue muy concreto, es que el cuerpo no presenta ningún golpe. No tiene ningún golpe. Ningún golpe. O sea que no fue maltratado. No tuvo ningún enfrentamiento físico con nadie. No es que hubo que agarrar y buscar entre el medio de algo. O sea, si estaba visualmente, se veía. Entonces, ¿cuáles pueden llegar a ser las hipótesis? Que el cuerpo no estaba ahí antes. Lo que hay acuerdo es que el cuerpo estuvo, es compatible con haber estado 60 días en el agua. Sí. Con lo cual, la hipótesis del cuerpo plantado se cayó. No resiste el menor análisis. Aquí, las temperaturas bajas favorecen la conservación del cuerpo. Digamos, los forenses, de alguna manera... Es como Walt Disney. Incluso, si Santiago se ahogó... Eso no exime en absoluto a la gendarmería de la responsabilidad, porque Santiago Maldonado no se ahogó, haciendo un paseo turístico al lado del río Chubut. Todos los partes que estén expuestas al agua tendrían que ser huesos, aproximadamente, ¿no? Para que tengas una idea. Las tablas de data de la muerte en ahogados no son en días, es en horas. Ahí lo estamos viendo. Ese es el perro que está yendo hacia el río. Exactamente. Este perro se llama Corban. Es un perro que está entrenado especialmente para... para buscar personas. Y esta es la primera vez que va al río... El 5 de agosto, o sea... Sí. A días de disidente. Muy pocos días después. ¿Fue plantado el cadáver ahí, Pablo? De alguna manera, Mirta, esto está claro. Ahí estaba... Ahí muere él, ahí muere él. En ese río, te dicen, los cadáveres están donde entraron al agua. Porque hay tanta rama, la gente no entiende que hay tanta rama... Se ha visto en televisión. Pero adentro del agua, a distintos niveles. Que el cadáver es imposible que circule, que navegue. Es imposible. El perro quiere meterse al agua. Quiere seguir. A ver, hay una posibilidad. Si ustedes quieren, nosotros desde ese punto, más allá, podemos rastrear con el perro del otro lado. La cosa sería cruzar el río y poder rastrear del otro lado. Si podemos rastrear del otro lado, nos vamos a confirmar si es realmente cruzón o no. Insisto, hace falta una verdad para empezar a discutir. Dos semanas después de la aparición del cadáver de Santiago Maldonado, no sabemos una verdad primera. Y esta verdad primera tiene que ver con si se ahogó o no se ahogó. Y a partir de ahí, saber si se ahogó ahí o si se ahogó y se lo llevaron y por algún motivo lo tuvieron en otro lado, ¿y qué pasó? ¿Esto exime a la gendarmería de una responsabilidad complicada? No. Aún si Santiago Maldonado se ahogó ahí, esto no exime a la gendarmería de haber entrado a un lugar en una represión desproporcionada contra ocho tipos que le tiraban piedras, haber intentado cazarlos porque estaban tomando un lugar en una estancia de Benetton y había que dar una sanción ejemplar, haberse excedido porque el juez lo único que había dado era la hora de desalojar la ruta y por qué se metieron ahí, haber utilizado la excusa de que les tiraban piedras como una manera de avanzar y de ir a buscarlos. El encubrimiento. Si solamente hicieron eso, ¿por qué se quedaron hasta las tres y media de la tarde dando vuelta en la Reserva Mapuche? Evidentemente porque estaban levantando rastros. El celular. ¿Por qué no se investiga la última llamada de Santiago Maldonado? Imagínense que es tan delirante la situación que Ariel Garba, experito informático, ha venido aquí muchas veces a tercera posición, está pidiendo que se junten firmas a ver si logran que la fiscal y el juez se pongan a investigar de dónde salió y dónde se recibió el último llamado al celular de Santiago Maldonado. ¿Por qué? Porque alrededor de ese celular habría celulares de gendarmes. Entonces, y si no había celulares de gendarmes, ¿qué es el problema? ¿Por qué se violó el candado de la estación de una de las estaciones radio base? ¿Qué pasó en el otro allanamiento que se hizo sin presencia del juez y sin presencia de los peritos de parte en la otra estación radio base? ¿Manipularon las coordenadas con las que se podía establecer qué celulares había alrededor del celular de Santiago Maldonado cuando se prende por última vez el día 2 de agosto en una llamada de 22 segundos? Néstor Esposio tenía otro dato particularmente inquietante. El lunes pasado renunció a Alejandra Gil Carbó, la jefa de los fiscales, la procuradora de la nación, una de las cosas que recibió con más alegría el gobierno. ¿Y saben qué pasó esta semana? Retiraron a la Procubin, a la Procuraduría de Violencia Institucional de la investigación del caso Maldonado. ¿No es así, Néstor? Buenas noches, Rolando. Efectivamente, fue apartada de la investigación con una explicación técnica. ¿Investiga el juez o investiga el fiscal? Como ahora investiga el juez, el fiscal lo que dijo es, bueno, yo ya no necesito que la Procubin me ayude. La Procubin, que es la Procuración contra la Violencia Institucional, era el único organismo del Estado que estaba investigando si había existido, justamente, violencia institucional. Estaba investigando a los gendarmes. Exactamente. Y tenía una investigación... Además, recordemos que los gendarmes mintieron de todas las maneras posibles porque dijeron, no, no, no tuvimos contacto con ellos y después hubo corchazos, hubo tiros, hubo todo tipo de intercambio con los mapuches que ellos mismos habían, en el primer momento, habían dicho que no había existido. Pero además de toda esa historia, la violencia institucional tiene múltiples caras. No necesariamente tiene que alguien pegarle a una persona para cometer violencia institucional. Y la Procubín había avanzado en líneas de investigación que tenía para entregar al juez en el momento oportuno. Bueno, ya no está en la investigación, ya no forma parte, no puede apelarlo tampoco, la Procubín no es parte como para apelarlo. Hay alguna disconformidad por parte de las organizaciones defensoras de derechos humanos para pedirle que vuelvan. Hubo una intención de conformar una comisión de fiscales para que fueran a controlar el proceso, a ayudar en la investigación. Con la renuncia de Alejandra Gil Carbo también explotó por los aires esa posibilidad. Ahora bien, si efectivamente Santiago Maldonado se ahogó, acá una parte de nosotros va a tener que hacer una autocrítica y asumir que hubo alguien que mintió. Y si Santiago Maldonado se ahogó ahí y en su cuerpo nunca fue movido y esto se puede determinar a través de la autopsia, atención porque ahí arranca una cadena de mentiras. Esa cadena de mentiras arranca por al menos dos de los testimonios de los mapuches porque si Santiago Maldonado se ahogó en ese lugar, si efectivamente hay un pozo aunque todavía está discutido incluso si hay un pozo o no donde se pudo haber ahogado pero si se comprobara que Santiago Maldonado se ahogó ahí ¿qué fue lo que relataron los mapuches? Que dicen que hay al menos dos testimonios que dicen que vieron cómo se lo llevaban los gendarmes ¿por qué esto es importante? Porque los mapuches en base a esos testimonios levantados por un miembro al menos de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos fueron esos testimonios fueron fundamentales porque miembros de la APDH los llevan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo eleva al Alto Comisionado de Naciones Unidas y por eso tanto el Alto Comisionado de Naciones Unidas como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA ambos institucionalmente le mandan cartas a la Cancillería Argentina vale decir al gobierno argentino y le dicen investiguen esto como una desaparición forzada de personas ahora bien si Santiago Maldonado se ahogó ahí va a haber que entender que alguien mintió y los organismos de Derechos Humanos que creyeron en esto y elevaron esto a los organismos internacionales van a haber haberse basado en un dato erróneo y haberse basado en un dato erróneo no es cualquier cosa en la Argentina aquellos que llevamos unos años cubriendo casos de desapariciones de violencia institucional hay una tradición no escrita que dice que las víctimas no mienten no mintieron las víctimas de la dictadura cuando decían que desde la ESMA tiraban a la gente en los aviones y los militares decían no eso es una mentira 20 años después con el testimonio de Adolfo Ziringo se comprobó que era verdad que los militares tiraban a la gente de los aviones las víctimas no habían mentido no mintieron las víctimas de la dictadura cuando decían no hay desaparecidos vivos porque nunca todos esos mitos que hacían circular los milicos que decían que los hijos de Borafini estaban vivos en España todas esas pelotudeces todas eran mentiras porque las víctimas efectivamente eran víctimas y sus familiares no habían mentido si en el caso Maldonado los mapuches mintieron y Maldonado siempre estuvo ahí va a ser la primera vez la primera terrible vez en la Argentina que se rompa esa tradición por la cual las víctimas no mienten bienvenidos a la tercera posición informaciones de último momento y esta historia que ustedes escucharon ayer nosotros se las contamos con un boletín urgente aquí en tercera posición dos policías terminaron muertos después de un enfrentamiento ahora se sabe cuando se conocieron hoy los detalles que los policías estaban tratando de sacar de un auto donde había tres menores a un ladrón que estaba escapando en ese forcejeo lo logran sacar del auto pero el ladrón le saca el arma a uno de ellos le pega un tiro en la cabeza le dispara a otro que muere camino al hospital y recién un tercer policía que andaba por ahí es el que emprende un tiroteo contra el ladrón y después de como 80 tiros es que lo termina matando ahora bien detrás de esta historia hay otro fracaso judicial porque este tipo estaba prófugo Esteban desde hace cuánto tiempo mínimo de 2008 con pedido de captura porque por robo andaba en un auto robado un 207 color negro y además acá hay un policía héroe Rolo que hay que destacarlo que es el oficial inspector Lescano Cristian Lescano que se abalanzó sobre el delincuente para que no se lleve de rehenes a tres nenes que estaban dentro del Renault Clio como bien contaste en la puerta del supermercado chino la mamá había entrado a comprar algo hoy la policía dio esta versión que no hubo forcejeo sino que a Lescano se le cayó la arma reglamentaria fue el arma con la cual terminó liquidando el policía la vida de este uniformado y del otro del oficial del oficial Gómez ahora vos bien lo dijiste este hombre Alberto Alejandro Alegre debería haber estado detenido preso a ver vamos a ver los datos porque estos datos no se conocieron los conseguimos nosotros laburando como se debe hacer Alberto Alejandro Alegre lo ubican en Villa Sildaña Villa Sildaña es una de las villas de aquí del sur de la ciudad de Buenos Aires en el 2004 es un muchacho de 28 años en el 2004 todavía como menor cae preso en un juzgado de menores es el primer antecedente que hay de él en el 2005 ya siendo mayor robo doblemente agravado por haber sido cometido en poblado y en banda mediante el uso de armas de fuego un concurso real con portación de armas civil un choreo con la mano armada para traducirlo calificado Rolo tendría que haber estado detenido tenia que haber estado preso no va preso en el 2006 un año después lo vuelven a detener por robo simple en dos hechos diferentes y o sea que si lo detuvieron en uno y lo detuvieron en otro lo soltaron dos veces recién tres años después vean la lentitud de la justicia lo detuvieron lo soltaron y recién tres años después piden su detención este es el nivel de locura de la justicia el nivel de locura y el nivel de ineficiencia en el 2009 piden la detención o sea durante tres años el tipo ya había lo habían detenido en tres choreos durante tres años tardan tres años en pedir la detención cuando piden la detención ya no había ni dato donde encontrarlo el tipo se había ido a la mierda y durante ocho años estuvo profundo eso te quería decir pidió la detención en 2009 pero nunca lo agarraron Rolo es increíble y terminó con la vida de dos policías valientes e inocentes que además seguía en el mundo de Lampa a este hombre porque andaba en un auto robado y dejó a chicos sin padres a esposas sin maridos etcétera 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 el gobierno de la Reta decretó dos días de duelo por esta situación y el sábado atento y con esto desde Lisandro de la Torre al 500 que es cuando se produjo el choque y después el ladrón huyó desde ahí hasta la comisaría 54 que es la de la zona va a ver una marcha en silencio de velas de familiares amigos y vecinos por justicia por el crimen de estos dos policías y hay una tendencia digamos a veces a esperar que suceda lo más grave pero antes que suceda lo más grave antes que suceda el robo a mano armada siempre hay un robo de autos por eso la investigación del robo de autos es tan importante este muchacho lo detienen porque iba a bordo de un auto robado todavía no se conoce lo de TED si ese auto lo detectaron porque pasó por debajo de uno de esos arcos que leen las patentes y cantó que ese auto era un auto robado estaría bueno saber los detalles se supone que esos arcos por los que todos vemos muchas veces pensamos hasta que eran una manera de ponernos una multa son para eso ojalá haya sido con eso porque quiere decir que el sistema funciona pero vean lo importante que es el robo de autos sin embargo sin embargo el robo de autos sigue siendo considerado un delito menor entonces uno cruza la General Paz y pasan estas cosas aún no pudo cobrar su deuda Morosos Incobrables tiene la solución cobranzas personalizadas en todo el país honorarios a cargo del deudor correo privado al deudor y sus vecinos no se preocupe más a partir de este momento el preocupado será el deudor llámenos 0800 345 3450 anoto 0800 345 3450 ¿Por qué hay tantos autos ahí desarmados tirados en la calle? Los traen de todos lados ¿Ah, sí? Traenlo y los desarmaron ¿He robado el auto? La verdad es que yo lo compré se lo compré a un muchacho paraguayo que se fue al Paraguay Mi hermana se murió porque mató también de los pulmones de tanto, de tanto de esa porquería del humo del humo ella salía porrita con su mochila salía a luchar por esta mugre como yo como mi vecina Digo, ¿a dónde vamos a ir ahora? Vamos a ir a un cementerio de autos a un lugar en donde ladrones de autos que roban autos en Capital y en Lanús dejan los autos que roban le sacan algunas autopartes los dejan en el lugar para que los carancheen los vecinos y les prenden fuego entonces se acumula una cantidad enorme de autos y después se venden los repuestos cerquita del mismo lugar donde se dejan La operación es es bastante simple ellos roban lo que se conoce comúnmente de yuga o sea roban autos con ganzúa y los llevan o sea los roban en Capital en general y los traen para acá para Lanús y ahí hacen esta modalidad lo documentamos y de la investigación surgen estos procedimientos que vamos a ver hoy Acá y acá acá son los objetivos procediendo a su registro con el objeto de secuestrar autopartes de vehículos y demás rodados armas y municiones de fuego armas y municiones y tengas de vivienda no, 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 no no, no, no no, no, no no, no, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, no, no señora ¿cómo le va? ¿por qué hay tantos autos ahí desarmados tirados en la calle? lo traen de todos lados ¿ah, sí? para él lo desarmamos traen una persona y el segundo lo desarmamos el segundo tercer son todos ¿vos viste en algún momento cuando lo queman? sí estamos acá ¿y con qué lo queman? a mí estábamos durmiendo a las cuatro de la mañana y veíamos que explotaba vio los parabrisas no sé qué explota salimos a mirar a llamar a o sea al rato vino la bomba y los que roban los autos son de la misma zona sí son dos ahí del frente es el zapallado y el menor tiene cinco el auto el rojo es tuyo sí ¿y por qué lo revisen? no sé para ver si tiene edad ni idea porque viste decían que que ha robado el auto la verdad la verdad que yo lo compré se lo compré a un muchacho paraguayo que se fue al Paraguay ni siquiera sé cómo se llama tampoco ¿estaba bueno el precio? sí cinco mil pesos me lo vendió cinco mil pesos porque el muchacho se iba a vivir al Paraguay o algo así ¿por qué hay tantos autos ahí tirados ese cementerio de autos ahí en la esquina? la verdad que no tengo idea yo laburo y vengo a la una a la madrugada me acuesto al otro día cuando te despertás ya hay uno desarmado todo quemado cuando no hay seguridad hay como una autorregulación normativa en donde empiezan a generarse las propias reglas la regla del lugar ¿cuál es? acá vale hacerse un cementerio de autos con un negocio propio bueno esa es la regla de esta parte de este esquina bueno este auto parece que lo robaron hace poco esto sí seguramente es de hace poquito pero están todavía caranchando le están sacando pieza así que sí se lo ve un poquito mejor que los demás y todavía no le prendieron fuego mi hermana se murió por temas también de los pulmones de tanto de tanto esta porquería del humo del humo ella salía pobrecita con su mochila salía a luchar por esta mugre como yo como mi vecina salíamos siempre a decir algo y bueno nos teníamos que callar porque los pibes eran que digamos ellos y ellos nomás nada más nosotros no podíamos decir nada no teníamos que yo lloraba de bronca porque me metía adentro qué voy a decir mi vecina hace comida los fines de semana y ahora ella no quiere hacer nada quién va a querer comprar una papa frita con olor a humo con olor a nasta cuál fue el resultado del operativo y finalmente hay tres detenidos dos chatarrerías donde se comercializaba lo que se robaba o sea las autopartes que se robaban clausuradas y un taller clausurado yo lo que quiero acá ahora que ustedes vinieron es que se limpie todo esto que saquen los autos que saquen todo 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 y que sea como antes era hermoso era limpito era todo esto ahora no pueden ver porque está lleno de basura quiero que limpien todo esto pero que limpien no que ustedes se vayan y queden todo así como está esta mugre que levanten que vengan los barrenteros que limpien como tiene que ser tenía la ilusión de que hubiera sido a través de la detección de los arcos que hubieran descubierto que el auto que estaban buscando en el cual viajaba este muchacho que llevaba ocho años prófugo Alejandro Alberto Alejandro alegre tenía la ilusión digo que lo hubieran detectado gracias a los arcos o lo hubieran detectado con algunos dispositivos tecnológicos pero la información nos llega minuto a minuto aquí en este programa tenemos mucha gente que nos escribe y no es así no efectivamente yo tenía entendido que él iba con una conducción un tanto temeraria y por eso llamó la atención bueno llamó la atención de un policía porque el auto era de la ex mujer de ese policía que inmediatamente modula a otro patrullero que es donde estaban los oficiales Lescano y Gómez a la postre ultimados por el delincuente para que vayan a interceptar a ese 207 negro que termina incrustado chocando en Lisandro de la Torre del 500 en pleno barrio de Liniers es decir no fue por los famosos controles el auto el auto tenía la patente y todavía andaba con la patente de auto robado ni siquiera tenía una patente cambiada no 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 andaba en un auto robado se dio cuenta a un policía porque era el auto de su ex mujer que le habían robado a su ex mujer impresionante y este le da el dato a los dos policías que estaban más cerca de la comisaría 54 que salen en su búsqueda bueno 8 años prófugo otro papelón judicial vos decías Néstor que nadie busca a los prófugos no hay prácticamente búsqueda de los prófugos cuando hay un prófugo un prófugo muy conocido pero para cuando arrancaron a partir de ahora iba a haber un listado de los más buscados que se los iba a buscar mirá dos ejemplos Ibar Pérez Corradi estuvo 4 años prófugo te acordás del crimen de Gonzalo Acro Gonzalo Acro barra brava de River Kevin Kraft uno de los acusados estuvo 3 años y medio prófugo y nadie lo buscaba ¿sabes cómo terminó la historia? se presentó voluntariamente si no jamás lo había encontrado nunca lo había encontrado no, jamás la inseguridad es una de las cosas que a cada uno le cambia la vida cotidiana pero si hay otra cosa que importa en la vida cotidiana es el laburo aquí lo tenemos ya José Luis Esper vamos a empezar a trabajar y hablar sobre las reformas en el mundo laboral ¿qué se puede esperar de lo que se arranca para discutir? lo que el gobierno dice bueno hay que cambiar las reglas de juego en el laburo ¿qué es lo que va a pasar en la vida cotidiana? ¿cómo van a cambiar realmente las relaciones en el trabajo? pero antes si estás buscando una puerta de seguridad diseño y calidad te recomendamos Artestamp líderes en el mercado con más de 60 años de trayectoria Artestamp más de 60 años haciendo puertas para cada estilo y necesidad diseño mayor calidad mayor durabilidad mayor resistencia conozca nuestros productos en las principales casas de aberturas de todo el país artestamp.com.ar nosotros lo hemos planteado desde el primer momento este tiene que ser un trabajo conjunto queremos escuchar a todos por eso hemos alcanzado un borrador de una propuesta que justamente es eso una propuesta que tiene que ser analizada por todos los actores recibir los comentarios las propuestas las críticas porque es la forma de construir los consensos necesarios que la Argentina demanda nosotros vamos al parlamento a decirle que contra los derechos de los trabajadores contra los derechos de los jubilados mejorar la economía que crezca que haya inversión todo bien ahora contra los derechos de la gente contra la gente y a favor del sector en minúsculo no tenés desocupación de dos dígitos despidos todos los días no puede haber una reforma laboral que le quite derechos a los trabajadores que plantee que el trabajo es un costo en la Argentina el costo son los impuestos no el trabajo respecto a la inquietud el miedo al cambio creo que es central también tomar lo que planteaba el presidente no tener miedo no temer sino al contrario nosotros estamos en una etapa de crecimiento de creación de empleo un ejemplo que descubrí hace muy poco es el de la biblioteca nacional del congreso de la nación que pasó de menos de 500 a más de 1700 empleados en los últimos años ¿qué ha pasado en este tiempo para que aumentara así? ¿qué compromiso tienen con la gente quienes la administran? cuando se desprecia la cosa pública uno tiene que mirar desde qué lugar viene ese imprecio y seguramente como el presidente de la nación estudió en el cardenal Newman añadido en una universidad privada como dijo él en alguna oportunidad no ha tenido la desgracia de caer en la educación pública quizás debiéramos advertirle que los miles de estudiantes miles de estudiantes de las universidades trabajan de día y estudian de noche y ese es un servicio que tiene que prestar el Estado generar puestos de trabajo no es un Estado generoso generar puestos de trabajo es la obligación de las políticas públicas si la gente no tiene trabajo ¿cómo organiza su vida? ¿está generando trabajos más? no, absolutamente está destruyendo trabajo este tipo de estafas sí, pues son estafas se tienen que terminar no hay más lugar para esto todo esto está orientado a la búsqueda de solucionar el tema de la pobreza y fortalecer la capacidad de la clase media de poder desarrollar un proyecto de vida yo descuento que José Luis Esper debe estar eufórico con los anuncios que se han hecho ¿no? no nunca va a estar eufórico viejo la euforia mía pasa por otras cuestiones mi familia mis amigos el fútbol pero esto esto es una cosa esto es ciencia no es para euforia esto es ciencia no es no tomémoslo con calma todo esto ¿se puede bajar el déficit y reducir impuestos al mismo tiempo como dice Dujovne el ministro de Hacienda? a ver yo te voy a contestar con lo que está ocurriendo porque ya tenemos casi dos años de gobierno entonces uno ya tiene una evidencia de qué es lo que está pasando para confrontar dichos con hechos para que no nos vuelva a ocurrir como con el kirchnerismo que había relatos yo te diría hasta ahora el gobierno no está mostrando baja de déficit y con respecto a la recabación pero hacen toda una serie de denuncios que dicen que sí que bueno eso es mentira el gobierno cuando dice que baja el déficit está mintiendo porque decir medidas verdades es mentir el gobierno cuando te dice que baja el déficit te lo baja sin incluir como gasto público el tema de los intereses de la deuda el servicio lo que llaman el servicio de la deuda eso es gasto público acá en la China en Groenlandia para cualquier persona es uno de los grandes debates estructurales de la Argentina es una erogación de caja es una salida de caja que es gasto público hay otras erogaciones de caja que no son gasto público como por ejemplo una amortización de deuda ¿cómo quiere decir que el gobierno está haciendo respecto al déficit contabilidad creativa? sí, claro pero es rara porque cuando ellos publican y suben el powerpoint con los resultados de deuda por ejemplo los de los nueve primeros meses del año en ese powerpoint está clarito que el déficit no baja cuando incluir los intereses de la deuda sin embargo el gobierno se fija metas que sí sabe que puede cumplir que son las metas de déficit sin los intereses de la deuda como gasto lo cual es absurdo porque este es un gobierno ¿qué te dice el gobierno permanentemente? nosotros hacemos un ajuste gradual tomando deuda por una cuestión de gobernabilidad tomando deuda para evitar problemas de gobernabilidad y bajando la emisión ahora si vos usas a la deuda como un puente hasta algún día converger a un déficit más bajo cero ¿cómo no vas a poner los intereses de la deuda como gasto? si vos medís bien y el gobierno lo hace porque lo publica aunque no lo dice el déficit no está bajando ¿ha bajado impuestos? suponete que con eso no puede engañar a los que no somos expertos ni economistas pero a la gente que la gente lo sepa a los expertos a lo que tienen que ver no está bajando el déficit no está bajando ¿para qué lo hacen? así como la inflación tampoco está bajando ¿en qué sentido no está bajando? a ver respecto a 2016 es obvio que la inflación está bajando porque en los 2016 están los niveles de quinerismo exacto fue un tarifazo fuerte y devaluaste pero si vos miras para atrás la inflación está de 22-23% que tenés desde hace 13 meses 13 meses no desde ayer o sea hace rato que no logra bajarse la inflación de 22-23 que es una inflación de algunos años de Cristina es más sana esta inflación si se puede decir que es sana una inflación que es 10 veces más grande que la inflación del mundo porque estás ajustando tarifas por lo menos para evitar otra vez un apagón energético porque bajaste los subsidios claro exacto es una baja de gasto público rara porque la paga la gente con más tarifas es una baja de gasto público rara si baja de gasto público echa gente baja de salario no acá lo paga la gente con más tarifas pero bueno el déficit volviendo a tu pregunta no está bajando pero si está bajando la presión impositiva para los que están en blanco obviamente el gobierno bajó el mínimo imponible y eliminó algunas retenciones y bajó 5 puntos las retenciones de la soja ¿esa presión es sostenible o va a desfinanciar al Estado? no yo te diría para un país de ingresos medios como este esa presión que hoy tiene Argentina todavía es altísima todavía es altísima a ver la cuestión de la caja porque una de las cosas que se discutieron en los años 90 es había reducción de impuestos y esto desfinanciaba al Estado y generaba más déficit si obviamente a ver nunca le creamos un gobierno cualquiera que sea o ministro de economía que te dice bajamos impuestos pero esto no va a generar más déficit porque vamos a crecer eso no se da o se da muy a la larga y países como Argentina no tienen tanto tiempo como para decir a la larga vos bajas impuestos algo deteriora es el déficit ahora eso no ocurrió en 2017 ¿por qué? porque como la economía arrancó y ya está creciendo mucha gente que se financió durante los 5 años de estancamiento 2012-2016 sin pagar impuestos o sea se financió no pagando ahora se está poniendo al día entonces vos bajaste impuestos mínimo no imponible ganancias subiste el mínimo bajaste ganancias eliminaste y bajaste retenciones eso lo compensaste con esta puesta al día de mucha gente que se financió en la mala no pagando impuestos pero fue limpio de polo y paja cuando vos bajas impuestos deterioras el déficit el dato del crecimiento de la economía para vos es real o está en los niveles del 2015 después de la caída del 2015 ah bueno si recuperaste los niveles del 2015 es recuperar los niveles del 2015 estás creciendo estás rebotando ponle el nombre que quieras no bueno pero es importante para saber si va a continuar o no a vos te parece que la calificación que le pongas determina si va a continuar o no no para saber vamos a crecer rebotar recuperarnos ponle el nombre que quieras por lo menos algunos años creo que vamos a rebotar 2017 ya está jugado creo que 2018 también o sea vos ves una tendencia positiva al menos en eso por un par de años si más no me atrevo a pronosticarte no digo que vaya a parar la tendencia positiva pero más sería adivinar y eso no lo hago en qué punto pega la vuelta la cuestión de los servicios de la deuda y se convierten en un problema porque todavía hay capacidad de endeudamiento el gobierno se ha endeudado ha ido a la tarjeta de crédito mundial y se ha endeudado en qué punto se envuelve y se convierte en un problema como ya pasó todo esto es muy dinámico pero si yo hiciera el supuesto si hiciéramos el supuesto de que afuera no hay ningún cisne negro mirá que afuera la cosa no está fácil no es que sobra la guita en el mundo no sobra pero no está fácil están muy endeudados a China hay gente que tiene miedo de lo que puede pasar con China y su mercado de crédito el mundo desarrollado está muy endeudado las deudas públicas del mundo desarrollado son de 100 puntos el producto ahí viste sube la tasa de interés en algún lugar y hay que ver si los estados pueden pagar las deudas pero suponete que no hay ningún o Trump contra el coreano esto viste si en algún momento se tira un cuetazo guarda o sea pero olvidémonos de eso supongamos que no ocurre supongamos que no ocurre y supongamos que de acá no sé si alguno somos amarrachos como alguno de las que anunció Dujovne un tema con la deuda muy delicado que me gustaría que toquemos después ahora cierro tu pregunta y vamos al tema de la deuda pero si de afuera no hay cines negros y si de acá tampoco o sea para analizar bien limpia la situación Argentina tiene niveles de deuda hoy de 56 puntos el producto yo te diría me parece que tiene para algunos años más así ahora va a llegar un momento que sin cines negros y de afuera ni de adentro igualmente van a decir se acaba la tarjeta si ahora si ocurre un cines negro de afuera o acá te mandas alguna macana como la que vamos a hablar ahora cuidado que eso puede adelantar todo ¿qué es lo que te inquieta de la deuda? bueno un tema con la deuda es la siguiente cuando Argentina hizo los canjes de deuda 2005-2010 esto lo puso bien Germán Fermo hoy en Twitter cuando se hicieron los canjes 2005-2010 estos son contratos cuando vos canjeas la deuda son contratos y vos en esos contratos Cristina Néstor I y Cristina después 2010 se dieron entre comillas soberanía no tiene que ver con una cosa heroica esto se cede soberanía en el sentido que vos acordás con tu acreedor que si litigás litigás en los tribunales de New York en Gries exacto en esos contratos de deuda que se firmaron lo que se establece es que si en algún momento suponete vos pones un impuesto sobre esos bonos que estás canjeando el Estado emisor de esos bonos va a compensar al tenor de bonos por ese nuevo impuesto y ahí viene el impuesto a la renta financiera no sé si lo pensó bien Dujovne pero el impuesto a la renta financiera como grava también a los bonos de deuda admitidos por Argentina del canje puede volverse en contra claro va a tener que compensar a los tenedores de esos bonos por contrato no porque sea cipallo ni vendepatria sino que firmaste un contrato para cumplirlo tenés que compensarlo si no entras en lo que se llama un default técnico supongo que alguien en el Congreso se va a vivir de esto espero que se aviven lo que me llama la atención si esto ocurrió como parece ser que sí esto no tiene que pasar por el Congreso es que la Secretaría Legal del Ministerio de Economía no lo haya visto cuando lanzó el ministro el paquete ayer cuando lo anunció ayer esto es grave te diría es grave ahí Juan Enrique tiene unos números para seguir discutiendo claro Rolando yo quería hablar un poco del trabajo de la flexibilización laboral ya sabés que esto ya arrancó hay 50.000 nuevos monotributistas y hay 50.000 menos empleados formales pero esto tiene que ver con que la desregulación del mercado de trabajo bajarle el salario el beneficio a los jubilados esas son medidas de corte neoliberal no lo digo solamente yo y los economistas a eso le llamamos medidas antiguamente clásicas ¿qué te quiero decir con eso Rolando? si vos me pagás más a mí me pagás más salario acá seguramente yo voy a querer trabajar más y capaz que José Luis va a querer venir a laburar conmigo ahora no creo no creo no por ahí si me pagás más ¿cuánto le garpás? venimos ahora Rolando vos fijate si me pagás menos como le pasó a la mayoría de los trabajadores que no siguieron la inflación nosotros los trabajadores necesitamos laburar igual porque tenemos que parar la olla y no es como la economía clásica que dice que nos dedicamos al ocio nos vamos de vacaciones ahora ¿por qué te digo eso? porque el mercado laboral no es un mercado cualquiera estamos hablando de gente ahora si hablamos de la demanda de trabajo o sea lo que ofrecen los empresarios porque el trabajo sea barato o sea ponele que yo sea muy barato si vos no tenés un programa de televisión no me vas a contratar porque yo sea barato o sea que si el empresario no fabrica y no ubica esos productos no los vende ¿para qué quiere trabajadores baratos? por eso te digo que el mercado de trabajo no es un mercado cualquiera no bajando el costo laboral va a crecer la economía ¿por qué te digo eso? el lunes viene un economista y nos dijo que tener un trabajador en blanco valía un 60% más y no es así porque los aportes que es el 17% lo paga el trabajador imagínate vos que estás en tu casa te contratan por 13 mil pesos en sueldo bruto el neto son 10 mil pesos porque vos pagas esta parte la parte que paga el empleador la empresa es solamente el 23% y eso si lo comparamos en el mundo según datos de la Organización Internacional de Trabajo mirá Francia Francia cobra el 38% tiene un 5% de trabajo informal Argentina el 23% cobra el 23% tiene un 33% de trabajo informal ahora mirá Honduras es barato Honduras flexibilizó es barato tener trabajadores cobra el 10% mirá la informalidad no tiene nada que ver y encima Argentina no es caro la Argentina está la regulación laboral ¿la hacen cara? ¿la Argentina? caro hará la contratación de trabajo no la hace cara solamente eso la Argentina como concepto digamos pero sin duda la imposición que hay sobre el factor trabajo es alta es alta yo en el libro este La Argentina de Horada que he escrito hice también basado en la OECD no en la OIT en la OECD también mediciones y la cuña que hay entre lo que le cuesta al empresario contratar y lo que cobra el asalariado es récord en el mundo pero porque hay una cosa importante acá todas esas comparaciones lo que toman es lo que se llaman las contribuciones o los aportes para la seguridad social en Argentina además de eso a ver la seguridad social a estándar internacional se define como jubilación la medicina para el trabajador la medicina para el jubilado y el subsidio desempleado el PAMI esas cuatro cosas son las que se definen a nivel internacional como seguridad social es una definición estándar pero en Argentina es una Argentina es una Argentina perdón para si vos tomás lo que es la contribución patronal está cerca de 20% y para el trabajador está cerca de 17% está bien ahora el tema es que en Argentina se incorporan un montón de otras cosas que son impuestos al trabajo que no forman parte de lo que se denomina seguridad social ¿cuáles son estas? una es las asignaciones familiares el régimen de asignaciones familiares son cuatro o cinco puntos más después tenés la cuota sindical la particularidad de los convenios sí la cuota sindical por ejemplo que es una es un aporte que está en cabeza del empleador 2% pero que está en cabeza del empleado 2,5% sí está en cabeza del empleado pero es el empleador el que es el agente de retención de ese además en muchos convenios hay seguro de cepelio seguro de vida todo lo cual te lleva te sube como por lo menos 10 puntos más te sube como 10 puntos más eso encarece mucho lo que pasa es que muchos ahora eso es todo no pero muchos dicen que todo esto lo paga el empresario cuando el 17% lo paga el trabajador cuando el trabajador negocia vamos a salir porque ¿cómo se podría modernizar la economía argentina? cuando uno va a otros países ve que hay cosas que funcionan y dice puta ¿por qué carajo acá no funcionan? bueno a ver hay dos respuestas dentro de la misma pregunta Argentina no hay ningún motivo por el cual le pase lo que le pasa le pasa porque estamos mal de la cabeza nosotros pero no hay ningún motivo por el cual Argentina no puede hacer Australia Canadá Nueva Zelanda Chile no sé algunas cosas de Brasil yo te diría los el 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 de los países emergentes exitosos es es muy elemental te diría es un bademecum como el que uno aplica en la vida ¿no? o sea vos o yo o él o nosotros todo lo que estamos acá los chicos detrás de cámara trabajamos en una dos cosas como mucho el resto de las cosas se las compramos un tercero ¿no? vos no te haces vos el traje yo tampoco él tampoco los zapatos las medias o sea hacemos una cosa el resto la compramos de terceros ahora en Argentina no sé por qué tenemos el corso pero yo diría que las cosas que hacemos nosotros tienen bajo valor agregado no, no, no pero como concepto no sé por qué nosotros como país queremos producir todo los países hacen muy pocas cosas y exportando no exportan pocas cosas y importan el grueso pero nosotros tenemos en la cabeza que tenemos que sustituir importaciones cuando los países exitosos yo te hablo de datos yo no te hablo de relato de ideología esto es dato lo mío no es una discusión ideológica en Argentina mira ojalá algún día seamos tan civilizados que podemos discutir ideología Argentina lo que vive es el submundo de que todo sale recontra caro acá ¿por qué? bueno porque nos han vendido el cuento que si no sos recontra caro no generás empleo industrial otra cosa que tenemos que tener eso fue la burbuja de Tierra del Fuego y los celulares y los televisores ahora el otro relato es que si no hay Estado presente no hay derechos falso tenemos 12 millones de personas bajo la pobreza 8 millones de planeros que si no cobran planes no comen tenemos 5 millones de trabajadores privados en negro nos dicen que bajar el déficit que no fueron erradicadas y nadie tiene un plan para erradicarla nos dicen que bajar el déficit es costoso políticamente cuando Argentina por el déficit fiscal se prende fuego cada tanto y la otra cosa sobre el mercado laboral ok yo te devuelvo vos me preguntaste que es lo que hacen los que les va bien yo te cuento lo que hacen ahora vos me vas a venir con todo el rosario de cosas por las cuales no podemos hacer no podemos hacer no podemos hacer lo que hay que hacer para andar bien yo diría primero tenemos claro que estamos convencidos de que hay que hacer las cosas que hacen los países a los cuales les va bien porque si no no tenemos claro eso vamos a ir discutiendo cuáles son los costos para cambiar eternamente y Argentina por discutir los costos de cambiar ya tiene niveles de pobreza nunca vistos niveles de inseguridad la droga y la inseguridad que sufrimos tiene que ver con nuestra decadencia contra el nivel de pobreza y de miseria no se te capa que hay como dos grandes modelos de países a los que les va bien uno con un estado de bienestar fuerte el paradigma europeo y otro el paradigma americano pero no el paradigma europeo vos tenés un servicio civil que excluye a los de Elía a los baradel de este mundo vos tenés un servicio civil de primera y además tenés políticos andá en Noruega y Dinamarca un político que te viva en un departamentito de 60 metros cuadrados acá no hay uno que no te baje de libertador y salguero no es así entonces estamos dispuestos a hacer esos cambios o no bueno están nosotros yo creo que Argentina por ahora tomó la decisión de no hacerlos y seguir como como viene yo no veo que haya consenso para hacer eso antes que no vayamos ¿cuál es el modelo de país que vos elegirías como para decir bueno se podría ir hacia ahí? yo no veo a ver te voy a hablar de países cercanos a nosotros yo creo que Chile empezó una reforma hace 40 años que después la siguió la democracia ya sabemos quién la empezó un dictador después la democracia después la democracia pero no somos nosotros no tienen 30% de pobreza no tienen Perú en los últimos 25 años es un milagro el que ha hecho ¿sabes cuánto ha reducido la diferencia de pobreza con respecto a nosotros? impresionante arrancaron en medio de los 90 con 65% de pobres hoy tienen casi la nuestra y si te vas de América Latina a Australia o Nueva Zelanda y Canadá ya muy lejos nos quedó son ejemplos de imitar José Luis gracias por el miedo placer así nos vamos esto fue Tercer Posición buenas noches